Temprano madrugó la madrugada. Temprano levantó la muerte el vuelo versos de la elegía de Miguel Hernández para mi despertar en Espinosa del camino. ¿Habré gritado? Juro solenemente que jamás volveré a practicar la magia. He tenido una pesadilla horrible con mi abuelo muerto, que es el ser al que más he querido y que no dejaba de perseguirme y atemorizarme. Mi asiento al lado de la ventana, al lado mismo de Pepe, en la cocina de su albergue hospitalario, me premia con el orto solar más asombroso y estremecedor, como si la tierra madre quisiera compensarme por todos mis malos sueños. Mi aspaviento sobresalta a varios en sus asientos. Se miran inquietos entre ellos, los caballos reaccionan con esa misma inquietud ante las tormentas, no saben lo que me sucede. Fantástica Valery, a quien Jerry explica mi emoción, estupendos y amistosos la pareja catalana, Santiago y Mari Ángels, que se deslumbran conmigo. El vacío solo me lo hacen los alemanes, incluida Rita, excluido el sátiro. Me consta que la brasileña nunca más volverá, o al menos en este camino, a dejar que la amistad la mediatice hasta el punto de detenerse donde no lo tenía previsto. Le quedan dos jornadas para llegar a Burgos, donde abandonará el camino. María Ángels y yo volamos escaleras arriba. Pepe nos ha dicho que si nos queremos emocionar por algo subamos. Olvido mi pesadilla y el temor a que la casa esté encantada, a que yo la haya encantado, a la noche infernal. Había también esperándome a la mañana un temor a subir la pedraja, había llovido durante toda la noche y el camino era de temer cuando eso sucedía, según había leído. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!